Hola canal cocina, aquí estoy para prepararos una empanada a búned maíz limitaria, está delicioso y lo vamos a preparar como no, con nuestro pan de pan rico tereaña, es super fácil y está riquísimo y se basa en 1 preparar los ingredientes, 2 rellenarlo, 3 utilizar el mejor pan y prepararlo 4, freírlo y 5 comernoslo, ya veréis está delicioso y siempre jugando pan rico, vamos a prepararlo todo, aquí tenemos todos nuestros ingredientes, como no, 2 rebanadas de pan de pan de pan rico, tenemos tomate frito, una salsa pesto, tenemos unos trocitos de mozzarella, tenemos salami, aunque me hubiera gustado más pepperoni y tenemos unas láminas de pimiento rojo asado, muy sencillo que tenemos que hacer, pincelamos la superficie de nuestro pan con tomate frito, veis esto está delicioso, lo mejoramos bien, nos da una buena capa, con tal que este pan está buenísimo y que absorbe muy muy bien, le ponemos la mozzarella, le ponemos el salami, un poquito de salsa pesto, madre mía se me hace el avocado, y le ponemos las tiras de pimiento rojo asado, tapamos, y ya tenemos la primera parte, ahora tenemos que rebozar el leche, lo pasamos por huevo, y aquí tenemos ya el aceite que se está calentando, vamos, sobre todo no pongáis mucha leche, porque este pan lo absorbe todo, vale, le damos un poquito de bolsita, un poquito de leche sobre todo, cubrimos, lo pasamos por huevo, un huevo batido, eh, y al aceite, como veis lo voy moviendo, y es mas o menos como hacer una cordija, vale, esto está buenísimo, ya lo veréis, vuelta en vuelta, y lo ponemos sobre papel absorbente, para finalizar, después de haberlo dejado 5 minutitos sobre papel absorbente, emplatamos, y yo para decorar, y también porque le da un toque mágico, le he puesto el enano, y queréis ponerle bacon, buenísimo, salvead un poquito el bacon, y lo ponéis, está delicioso, ya sabéis, cocinar y divertiros, la comida no tiene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!